Que se sepa La 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 Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Oye Johnny Ventura Que lo baile el señor Mique Paría Que lo lleve día Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Que se sepa La 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 Que se sepa La 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 Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi que se yo Yo nací con mi no se que Y tengo mi que se yo Oye que rico mami Si, si, si do, re, do, si, do, do La do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la Si, 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 goza, saia Piensa, la gloria está acá Tú y tú deben aprender Tú y tú tienes cada cual Es así, comprende que sí Cada cual tiene un no se que Que yo nací con mi no se que Y tengo mi que se yo Yo nací con mi no se que Y tengo mi que se yo Que se sepa La, 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 la Que se sepa La, 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 la Yo nací con mi no se que Y tengo mi que se yo Yo nací con mi no se que Y tengo mi que se yo ¡Oh! Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi que sello Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi que sello Mira cómo baila Pegadita de los hombres No sé qué Y tengo mi que sello Preparen, preparen canela Que nada más fina lo quiero Que se me brindan No sé qué Y tengo mi que sello Que yo tengo no sé qué Yo tengo mi que sello No sé qué Y tengo mi que sello La, 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 la La, 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 la Ji, ji, si lo estás allá Piensa la gloria es acá Tú y tú deben aprender Tú y tú tienes cada cual Es así, comprende que sí Cada cual tiene un no sé qué Que yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Es que sepa Que se sepa Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo Yo nací con mi no sé qué Y tengo mi qué sé yo ¡Fuera! ¡Amigo! ¡Ajá! ¡Y ese mi no sé qué! Yo nací con mi no sé qué Que qué sé yo ¡Epa! Y es bueno que te sepa ¡Vale! 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 ¡Aarraciones! ¡Vale! Gracias por ver el video.